Música Hola a todos como están? Les saluda su amiga Reina de Casi Familia TV Sean bienvenidos una vez más a mi canal Hoy voy a preparar estos deliciosos Cheese Cake de Limón en vasito Super fácil y especial para disfrutar en familia o para tus fiestas como mesa de postre Bueno vamos a ver los ingredientes y enseguida la preparación Música Bueno lo primero que voy a hacer es cortar la mantequilla en cuadritos pequeños Porque lo voy a llevar al microondas a derritirlo por unos 30 o 40 segundos Música Lo colocamos en un recipiente que podamos llevar al microondas Una vez que ya esté derretida nuestra mantequilla lo reservamos Y en un procesador de alimentos vamos a colocar las galletas Y si ustedes no tienen procesador de alimentos pueden utilizar la licuadora O también pueden utilizar una bolsita de ziploc y con un rodillo van a triturar las galletas Música Bueno voy a llevar a moler las galletas Música Una vez que ya esté bien molida las galletas lo vamos a colocar en un bol Música Luego le agregamos la mantequilla derritida Y vamos a mezclar estos dos ingredientes Música Música Hasta obtener una masita homogénea Música Música Y ya tengo listos mis vasitos que voy a estar utilizando Son así miren Música Música Les voy a estar colocando un poquito de galleta Música 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 Se lo acomodamos muy bien Música Música Una vez que ya esté listo nuestras galletas en cada vasito Aquí ya los presione muy bien Bueno vamos a reservarlo mientras vamos a preparar nuestra mezcla de limón Música Aprovechar la cascara Así que vamos a rallarla para que nos sirva de decoración al final la ralladura de limón Vamos a estar rallando solamente donde tenemos la cascarita Donde se ve verde ya que se ve verde ya que esté blanquito Este lo dejamos para que no nos amarguen nuestros postrecitos Música Música Aquí ya tengo listo el jugo de los 6 limones y me salió lo que es 6 onzas Así que ahora vamos a preparar nuestro cheesecake Música Voy a agregar el queso crema aquí en el vaso de la licuadora Música Música Agrego la leche evaporada Música La leche condensada Música Y enseguida agregamos el jugo de los limones Música Ahora si vamos a licuar todos estos ingredientes Música 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 Ahora voy a estar colocando la mezcla de cheesecake en cada vasito Música 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 Una vez que hayamos terminado de colocar la mezcla de cheesecake en cada vasito Lo vamos a llevar al refrigerador por lo menos unas 2 horas a 3 horas Para que la consistencia esté mucho más firme Y estos postres pues se comen fríos Así que voy a estar llevándolo al refrigerador Ya están listos nuestros cheesecake de limón Yo lo dejé en el refrigerador 3 horas y con eso tenemos para decorarlos Voy a estar utilizando crema batida Voy a estar utilizando crema batida Esta que ya viene lista Esta es extra cremoso Así que lo vamos a colocar en una manga pastelera Miren aquí les enseño Si no consiguen de esta que ya viene preparada Pueden utilizar la que viene en líquido La crema batida Que viene en líquido Y ya ustedes la van a mezclar O la van a batir Para decorar sus cheesecake de limón Aquí ya tengo listo la crema batida en la manga pastelera Vamos a estar colocando crema batida Miren aquí yo coloque algunos cheesecake En estos vasitos blancos La cajita que compre trae de los transparentes Y trae blanco Son estos miren Bueno así que voy a estar colocando la crema batida Y una vez que coloquemos la crema batida Ya lo podemos decorar A nuestro gusto Y después lo podemos reservar en el refrigerador Mientras Llega la hora de la fiesta Bueno aquí ya están listos Por todo a mi me salieron 18 Nada más que algunos ya se lo comieron Bueno así que vamos a decorarlo Y después les enseño el resultado final Y esto es todo por hoy Quedó riquísimo La combinación del queso crema con el limón es perfecto Espero y les guste este postre más que les comparto Y les recuerdo que tengo más recetas Y abajo de este video En la descripción Les dejo los enlaces Y muchas gracias por todo Dios me los bendiga Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!